Bienvenidos a Reporteros, el magazín de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Paula Jiménez Correa, en esta ocasión por mi colega Herminia Fernández. En este episodio lo llevaremos a África, específicamente al norte de Costa de Marfil, en donde ronda la amenaza del yihadismo. Situada en la frontera con Burkina Faso, la región es utilizada por los grupos armados como zona de repliegue. En tan solo dos años se han cometido cinco atentados no reivindicados. El más grave ocurrió en junio de 2020 contra un puesto del ejército en la ciudad de Cafolo, el cual dejó 14 muertos. Siguieron otros ataques y las autoridades trabajan para mejorar la situación de seguridad. Nuestros corresponsales Samuel Bernar y Hanan Ferjani pudieron unirse al ejército en patrullas antiterroristas y conocer a los residentes locales. En esta región fronteriza, el pueblo Fulani asegura ser objeto de especial vigilancia y denuncia lo que considera medidas discriminatorias. Las fuerzas de seguridad, por su parte, niegan haber tenido como objetivo algún grupo específico en su lucha contra el terrorismo. Esta es la historia. En este puesto de control en Kong, a 600 kilómetros de Avian, las fuerzas de seguridad se preparan para una salida nocturna. Esta noche se reportó la presencia de individuos sospechosos en los alrededores, muy cerca de la frontera con Burkina Faso. Toda persona sospechosa detenida deberá ser requisada siguiendo los procedimientos operacionales que ustedes ya conocen. Habrá dos patrullas. Una irá a la zona de Chadmec y la otra a la zona de Tubbo. Estos militares están presentes en el extremo noreste del territorio desde que ocurrió el primer ataque yihadista en la región en junio de 2020. A la zona de Bogotá. Trabajamos en un área complicada. Puede haber enemigos que desaceleren nuestro plan de acción y pongan trampas a lo largo de nuestra ruta. La unidad principal vio movimientos sospechosos en la vía. Se bajaron y están haciendo un registro. Vamos a ver de qué se trata. Por eso nos dirigimos hacia esa zona. Por precaución, los militares avanzan despacio y en fila a India. Esta noche no hay artefactos explosivos a la vista, pero a 200 metros de nuestro vehículo descubrieron un cráter en el suelo. Los yihadistas no alcanzaron a poner una mina. Entierran la carga y conservan la fuente de energía. Después monitorean las veces que pasamos y así puede entendernos una emboscada. Puentes como este son el objetivo principal de los grupos armados. Hace dos semanas, muy cerca de aquí, esta unidad fue atacada antes de hacer retroceder a los atacantes. Son altercados recurrentes que el ejército no suele hacer públicos. Esta es la zona de mayor riesgo. Cuando haya alguna alerta en Cafolo, desde esta zona hasta el segundo punto, sabemos que es muy posible caer en una emboscada. Entonces nos movemos con mucha precaución por todo este perímetro. Es la primera vez en dos años que el ejército permite que los medios internacionales asistan a una de sus operaciones antiterroristas en el norte. De manera oficial, las autoridades afirman haber recuperado el control de la zona, pero el discurso repetido por el teniente Kambal no es muy convincente. El riesgo siempre es muy alto. Pero lo manejamos. Como dije antes, estamos entrenados para eso. Y bueno, tratamos de llevar a cabo nuestra misión como es debido y de tranquilizar a la población. Los refuerzos siguen llegando a la zona, donde ya hay 4.000 hombres. A pesar de la calma, la región aún es vulnerable porque se encuentra en una franja del Sahel amenazada por el terrorismo. Cafolo fue el escenario del primer ataque yihadista. Todo cambió en la noche del 10 al 11 de junio de 2020, cuando los tiros despertaron a los habitantes del pueblo. Paterne se acuerda de esa noche. Fue aquí. Había impactos de balas, sangre. Pero yo no estaba. Trabajo en el campo, cada mañana paso por aquí. Pero la verdad, no fui capaz de ver los cuerpos de las personas. Eran los cuerpos de 14 militares burkinaveses y marfileños. Su puesto de control, blanco del ataque, dejó un gran vestigio en la tierra. La incursión se consideró como una represalia por una operación militar conjunta para desalojar a unos yihadistas instalados en la zona. Un golpe duro para Costa de Marfil, cuatro años después del letal atentado de Grand Bassam. Cuando los cazadores se iban al monte, decían que veían gente extraña. Entonces sabíamos que había yihadistas por ahí, pero no pensábamos que fueran a atacar Cafolo. Nueve meses después, dos soldados y un gendarme marfileño murieron aquí, junto con tres terroristas. Le pedimos a Dios que no regresen. Dos veces es demasiado. Paterne nos trajo a este hotel que solía estar lleno de turistas extranjeros. Ahora no hay ningún visitante. Antes del primer ataque, Paterne dirigía un grupo de teatro local que se presentaba en este lugar. Todo está cerrado, pero antes abrían la puerta y nosotros estábamos aquí. El público se sentaba y el espectáculo era acá. Era bueno, pero hoy ya no es así. Los empleados se fueron. Los guías ya no están. Ni siquiera está el auto. Todo el mundo se fue. Las personas ya no trabajan. Antes trabajaban aquí. Cada fin de mes todos recibían algo, aunque no fuera mucho. Pero ahora no hay nada. Solo quedan dos empleados que cuidan los jardines y alimentan a unos chimpancés. Es muy triste. Por eso digo que los yihadistas ganaron. Lograron cambiar la vida de Cafolo. Ya no tenemos recursos. No hay nada. Ahora es así. A pesar de un gran despliegue del ejército a lo largo de la frontera, la economía local está muy afectada. Agricultores y pescadores sufren las consecuencias de la inseguridad. Los grupos que amenazan la región no se limitan a los ataques armados. También generan miedo intimidando a las poblaciones, como en este pueblo, a pocos kilómetros de la frontera con Burkina Faso. Hace un año llegaron unos individuos armados, reunieron a la población alrededor de la mezquita y acusaron a algunas personas de ser informantes de las fuerzas de seguridad nacionales. Estábamos aquí, rezamos aquí a las 7 o 7 y 30 de la noche. En ese momento llegaron a la mezquita. Este campesino aceptó hablar con nosotros a condición de permanecer anónimo. Vinieron en moto. Eran dos o tres en cada una. Había muchas. Cuando llegaron, agruparon a toda la gente aquí. Dijeron que eran eso que la gente llama yihadistas, sobre los que se hablaba por televisión y radio. Dijeron que a partir de ese día iban a estar aquí. Y que no debíamos hablar con las fuerzas de seguridad. No los conocemos, pero ellos dijeron que nos conocían a todos. Cuando vinieron, mencionaron los nombres de algunas personas del pueblo. Dijeron que conocían a todo el mundo. Desde entonces ha cambiado la vida en el pueblo. Los locales evitan hacer viajes largos. Ninguna moto circula después de las 6 de la tarde. Tenemos miedo. Y los que tienen miedo ya no van al campo. Muy pocas personas lo hacen. El mío está a 7 kilómetros de aquí. Hace meses que no voy. Para ganar dinero, simplemente nos las arreglamos. Nos las arreglamos. Los habitantes han tratado de pasar la página del terror. Pero se ha instalado la desconfianza en la región. Se sospecha de una comunidad en particular. Los pastores seminómadas de la etnia fulani. Al día siguiente del primer ataque en Cafolo, las fuerzas de seguridad detuvieron a varios responsables. Entre ellos, un fulani de Burkina Faso. Actualmente, las autoridades locales vigilan muy de cerca a los miembros de esta etnia presentes en la región. Desde hace varios años, los fulani han sido señalados en la lucha contra el terrorismo en Mali y Burkina Faso. Según fuentes militares, se estima que hay entre 35.000 y 40.000 en la región marfileña de Bouncani. Deja que los animales crucen. La comunidad suele vivir en campamentos situados en medio del monte para mantenerse cerca del ganado. Desde que comenzaron los ataques, su vida se ha precarizado. Los fulani son víctimas de persecución. Dicen que somos yihadistas. Pero no tenemos nada que ver con ese asunto. Estos dos pastores fulani nacieron y crecieron en Costa de Marfil. Esta es la única región que conocen. La situación ha cambiado mucho. Antes podíamos hacer ceremonias de boda, reunirnos. Los fulani venían de todas partes para participar en esos eventos. Ahora ya no se puede. Si se organiza una boda y viene un desconocido, lo detienen por el camino. Ya no se puede visitar a otras personas. No se puede viajar 10 kilómetros en moto. No puedo mover mi ganado de un arroyo a otro sin correr el riesgo de que me detengan. Detuvieron a muchos jóvenes y se los llevaron hace meses. Por ejemplo, uno de nosotros se fue a cortar hierba para construir un techo. Cuando las autoridades lo vieron, lo detuvieron. Basori es el jefe de un pequeño pueblo llamado Nassian. Es una figura respetada en el departamento y se ha dedicado a ayudar a la comunidad fulani, a la que conoce muy bien. ¿Los militares los molestaron en el camino? Nos hicieron preguntas, pero no hubo problema. Dios nos libre. No tengan miedo. Eviten salir de noche. Si no se meten en asuntos raros, vamos a poder ayudarles. En los últimos meses, Basori ha ayudado a liberar una decena de miembros de la comunidad fulani. Ha ido varias veces en persona hasta la estación de policía de Kong para testimoniar a favor de los jóvenes detenidos y firmar cartas de compromiso para obtener su liberación. Según él, lo más importante es no ceder a la tentación del conflicto intercomunitario. A veces, apenas los militares ven a un fulano y lo detienen. Si lo ven en el camino, se lo llevan. A veces van hasta los campamentos, pero son seres humanos. Cuando llegaron, los instalamos aquí. Cuando estaban instalados, empezamos a trabajar juntos. Ahora convivimos sin problema. La situación humanitaria es grave. Como humanos, debería dolernos ver que nuestros semejantes los maltratan. Basori espera que la mejora del contexto de seguridad permita apaciguar las relaciones entre las comunidades. Por su parte, las fuerzas de seguridad aseguran no discriminar ninguna etnia en su lucha contra el terrorismo. Costa de Marfil anunció un reclutamiento de 10.000 soldados a lo largo de los próximos tres años para aumentar las filas de su ejército. Finaliza este capítulo de reporteros. Los invito a visitar nuestra página web france24.com para ver este y otros reportajes. Gracias por acompañarnos. Sigan con toda nuestra programación.